Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Espero que estén muy bien, que tengan una feliz fin de semana también, ¿verdad? Para los que ya están esperando el fin de semana largo, porque ya viene el fin de semana largo. Quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de nada más ni nada menos que de dos hombres. Entonces, estos dos sujetos de origen hispano saben que estos dos individuos cometieron el error de su vida. Ellos asesinaron a un hombre, un rival. Y el punto es que estos tipos no son ninguna Santa Paloma. Estos tipos se dedicaban a la venta de drogas. Ellos vendrían drogas en California y este par de individuos contrataron a una mujer para que les distribuyera la mercancía en las calles. Entonces, pues esta mujer se quiso pasar de lista con ellos. Empezó a tomarle dinero, empezó a tomarle efectivo, pero también drogas. Y obviamente a los tipos estos que tenían como su creencia de que eran narcos, no les gustó en nada la broma. Y estos individuos, pues le pusieron sentencia de muerte a la mujer, ¿no? La empezaron a buscar y la interceptaron en un vehículo. Le cruzaron su carro, se bajaron. Y adentro del vehículo estaba esta mujer con otro hombre, su acompañante. El muchacho se llamaba Jonathan, tenía 28 años. Este muchacho hispano iba acompañando a la mujer que buscaba en los narcos. Y pues los narcotraficantes quisieron llevarse a la mujer y Jonathan se opuso. Cuando él se metió a defenderla, recibió un balazo en la cabeza y lo dejaron tirado en el carro, ¿no? Lo mataron en el acto. Estos individuos se las quisieron llevar de listo y fueron a tirar su vehículo a un canal allá en California. Lo fueron a tirar en el condado de King. Precisamente ellos creyeron que hundiendo el carro en las aguas iban a eliminar toda pista. Pero la policía ya les venía siguiendo, les venía pisando los talones. Al final la autoridad los arrestaron. Y estos individuos, pues, fueron a juicio, los encontraron culpables. Y les han dado cadena perpetua. Pena cadena perpetua, básicamente toda la vida van a estar en prisión. Aquí, uno de ellos tiene 32 años, el otro 41. Así es que les espero una larga, pero larga jornada en la cárcel. Una fría celda donde no van a poder respirar aire fresco, donde no van a poder ver la luz del sol. Pero bien merecido que se lo tienen, ¿no? Hubiera sido, en estados como Georgia, le hubieran dado incluso la pena capital. Pero bueno, así es mi gente. Cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo veo primero aquí. Compartan este video. Hasta la próxima. Gracias.